9 y 30 minutos de la noche, retomamos ahora, o inauguramos mejor dicho, otro punto de emisión en directo de esta casa, Onda Jerez Radio y Televisión, ofreciéndoles el Marte Santo, y nosotros, que es de la Plaza de la Asunción, donde en estos momentos, o por donde está transcurriendo en estos momentos, y camina la hermandad del Cristo del amor, que ahora detiene el paso de misterio, frente a esa presidencia del Cabildo Antiguo, a las puertas del Cabildo Antiguo, bajo la atenta mirada de todos los jerezanos y jerezanas, que se cuentan por cientos que quieren, ya no solo disfrutar de la Semana Santa en los palcos dispuestos en esta zona, sino también de otros muchos y muchas que pueden contemplar las procesiones en ese punto de nuestra ciudad. La hermandad del Cristo del amor, que cierra el Marte Santo por este punto, justo detrás viene la hermandad de los judíos de San Mateo, que acabamos de dejar su palio prácticamente, buscando la rotonda de los casinos, pues, ustedes se hacen una idea de la medida que tiene la hermandad que cierra esta jornada. La Cruz de Guía estará prácticamente en calle Consistorio, a punto de desembocar aquí en la Plaza de la Asunción, y el palio, pues, aproximadamente por las rotondas de los casinos. Esa es la medida que lleva y que tiene la hermandad de los judíos de San Mateo, que hoy, como decimos, cuenta con unos 700, entre 650 y 750 nazarenos. Ya sabremos el dato concreto en la jornada de mañana, cuando de nuevo toca el martillo, el llamador, el capataz Manolo Jaén Vargas. Este joven, como siempre decimos, aunque sobradamente preparado, que tiene eso sí, eschuras de capataz de los de siempre, de capataz en blanco y negro, de fotografía en color sepia. Sí, señor. Un paso de misterio, que lo decíamos anteriormente, es para perderse en él, por lo que supone también recrearse en todos y cada uno de los matices y detalles. Ahí fue de nuevo al cielo el paso. Volverán a sonar con fuerza los tambores de la agrupación musical, o mejor dicho, de las cornetas y los tambores del Rosario de Cádiz. Llega ahora una revirada hacia la derecha, girará el paso hacia la derecha, muchas veces dependiendo también del tiempo que se tiene, si se va a contar danza o no. ¡Gracias! 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 Pues dejamos la hermandad del Cristo del Amoro, que ya abandona este punto de la ciudad, la Plaza de la Asunción. José Luis Díez abajo para tomar calles, las calles que anteceden a su entrada en carrera oficial. Una de ellas, evidentemente, la Calle Visitación, que será de las últimas que tenga que afrontar antes de entrar en la Catedral, donde se realizarán las precios oportunas que se llevan a cabo y efectúan al paso de todas y cada una de las hermandades, que hasta ese punto llegan hasta el Templo Catedralicio en los Días Santos. Hace unos minutos, prácticamente, abandonamos el punto de la Alameda de Cristina, ¿verdad?, desde donde les hemos contado el paso de las cinco cofradías que hoy hacen estación de penitencia a la Catedral. Y fíjense ustedes que, y por dimensión, da una idea de la dimensión de esta cofradía, estamos ya contándoles el paso de la Cruz de Guía por la Plaza de la Asunción, abriendo paso a una corredera interminable, prácticamente, de nazarenos rojo y negros, que anteceden, en este caso, a lo que será la presencia del paso dentro de unos minutos del señor de las penas. Por medio van a poder ustedes disfrutar de ese altar de insignias prolijo que pone en la calle esta hermandad. Vean a ustedes al Senatus, con unos bordados valiosísimos, y que vamos a intentar contarles e irles describiendo poco a poco, tenemos tiempo para ello. La Cruz de Guía es obra de Manuel Gabella Baeza, la han visto hace tan solo unos instantes, en los años 60, que combina la talla en madera con la plata, plata de ley cincelada y sobredorada con fondo de espejo. Inspirada, por cierto, en una antigua Cruz de Guía, así se tiene constancia, que tiene la hermandad del mayor dolor de aquellas antiguas, recordarán muchos, de Manguilla, del siglo XVIII, de estilo rocalla. Escoltan la Cruz de Guía, faroles, también de Gabella Baeza, fíjense ustedes en la impronta de este orfebre de los años 60 en esta hermandad, que fueron donados por Fermín Borquez Escribano. Tras él, camina tras la Cruz de Guía y tras estos faroles, camina el estandarte de San Blas. Y también el senatus, que ha pasado por esta imagen que ustedes ven ahora, que recoge el corteo de Nazareno. Bueno, pues por ese punto ya ha pasado el senatus, el senado y el pueblo romano, bordadas sobre terciopelo rojo, cuya acta era un antiguo varal de plata de ley del paso de palio, y con bordados del siglo XVIII de la Casa de Braganza, los puertos hermosos. Eran además los bordados del antiguo manto de la Virgen. Escoltados, como suele ser habitual, o acompañados de la lanza y la esponja, símbolos pasionales, ambos con hasta de plata de ley. Y esa que ven ustedes ahora mismo, pues fácilmente distinguible es la bandera del señor con los colores de la hermandad, Cruz negra sobre rojo, al que seguirá, lo próximo que ustedes verán, tras esta bandera, será el estandarte del señor. Con un dibujo precioso, con un bordado muy fino, ya lo verán. Aunque, ¿qué me dicen también de esta estampa, verdad? Lo decía anteriormente, corredera interminable de Nazareno, cirios perfectamente encendidos. Además, un cortejo que lucha por mantenerse a lo largo de las horas. Un cortejo donde abundan en los últimos tramos las manos arrugadas, pero también donde hay también muchos jóvenes y adolescentes que, y sobre todo también pequeños, que de catedral a casa, San Mateo, harán un sobreesfuerzo por, en muchos casos, concluir su primera estación de penitencia, y con esa alegría, mirar a sus padres y decirle, padre, madre, he acabado mi primera estación de penitencia. Es un recuerdo imborrable, siempre para los cofrades, háganme caso, que todos recuerdan, y si me permiten, recordamos, la primera estación de penitencia que concluimos con especial alegría. Fíjense ustedes que esto no acaba, ¿verdad? Ahí al fondo se adivina. Veo las imágenes igual que ustedes, el estandarte de la hermandad, cuando lo tengamos más cerca, les contaré. Una hermandad que tiene un tiempo de paso estimado de una hora. Es decir, si en torno a las 9 y 35, 9 y 40, ha empezado a desfilar, o ha pasado la Cruz de Guía, por la Asunción, no será aproximadamente hasta las 10 y media, 11 menos 20, cuando estemos diciendo o despidiendo por este punto a la hermandad del señor de las penas de la Virgen del Desconsuelo. Pues ahí tienen ustedes ese estandarte. Con el antiguo escudo de la hermandad, efectivamente es el mismo. que contiene la túnica, el tambor, los clavos y los dados, siendo considerado como este el guión de la hermandad, ya está en plata de ley, que fuera restaurado en el año 1999 por Ildefonso Jiménez, maestro bordador jerezano que ha realizado innumerables obras en nuestra ciudad y al que mandamos un cariñoso y afectuoso saludo. fundada en 1712, ya pueden ustedes imaginar los tesoros que guarda y encierra esta cofradía que es gremial del arte, no se me puede pasar por alto y que tiene su pequeño museo en la Casa de Hermandad donde están perfectamente dispuestos todos los tesoros que posee la misma. Este es el estandarte que les decía, fíjense ustedes cómo reluce, cómo le sale el brillo, ¿verdad?, del oro de sus bordados ya en esta noche de Marte Santo. Una hermandad que ahora pasa por este punto pausada, tranquila, sin sobresaltos. Cuando ya se adivina en la esquina más allá del Señor de la Puerta Real, ¿verdad?, el paso del misterio del Señor de las Penas. Tras este estandarte les cuento ya que podremos disfrutar del paso porque esta hermandad es sacramental, como ustedes saben, si no se lo indico yo, guión, o el guión o el ávalo, también llamado sacramental, donde está representado el cordero sobre el libro con los siete sellos, que no es sino una lectura del libro del apocalipsis, cuya función era abrir marcha en las procesiones sacramentales que con el Santísimo se realizaban y que todas las hermandades sacramentales tenían obligación de realizar, si no en corpus, en Pascua, para que aquellas personas que lo necesitasen pudiesen cumplir con el precepto pascual de comulgar, al menos una vez al año. Es un guión o lávalo con acta de plata, es reciente, del año 1991, cincelada por José Manuel Ramos y con bordados del siglo XVIII siendo estrenado en 1956. Yo les pongo en alerta sobre aviso de lo que posiblemente verán en uno de los próximos planos. Y fíjense también en esta estampa no menos bonita de los nazarenos ahora parados, situados a los pies de esta preciosa logia del consistorio jerezano, de la fachada principal, del cabildo antiguo, con el monumento a la Asunción de María, con esa fachada única de la iglesia Mudéjar de San Dionisio, donde mora el patrón de nuestra ciudad, rodeada de casas palaciegas y señoriales, en fin. ¿Qué les puedo contar más? Gracias. 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 Pues la cofradía ha tenido por delante un pequeño parón, ustedes lo han contemplado, lo han podido ver desde algunos minutos, siempre lo decimos que conforme se acerca la cofradía a la Santa Iglesia Catedral, el rezo de las preces, etcétera, etcétera, se producen ahí siempre unos pequeños parones con los que hay que contar, aunque vean cómo sigue caminando por detrás el paso del señor de las penas, ya se encuentra por el lateral de la fachada del ayuntamiento, suenan los tambores de fondo de la agrupación musical de la sentencia y lo vamos a tener muy cerquita, sobre todo con posibilidad de ofrecerles buen sonido para que disfruten ustedes de las estampas costaleras también que nos brindan. Estos hombres que bajo las trabajaderas dan lo mejor de sí en el día de hoy, su fe les llama bajo las andas a ese lecho de penumbra donde se escriben tantas y tantas historias buenas que hablan del mundo de abajo y de sus enormes virtudes que la tienen, el esfuerzo compartido, la ayuda a los momentos malos, se enseña muy rápidamente algunos principios básicos que son muy útiles para la vida en un espacio muy reducido de apenas 10-12 metros cuadrados, ahí es nada. nos vamos a quedar con estos instantes escuchando la voz del capataz, los sonidos de esos tambores de la agrupación musical de la sentencia a esta hora de la noche, 10-10 por mi reloj viviendo la entrada en la plaza de la asunción del señor de las penas. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 y donde se apunta evidentemente en la talla la crueldad que tuvo que padecer el mejor de los nacidos recuerden que esta hermandad toda vez que llegue a la catedral inicie su itinerario recorrido de vuelta tomará por encarnación reducto cardenal bueno monreal calle cruces plaza domic lado izquierdo es decir el lado pegado a la policía nacional al a la fachada del edificio de la policía nacional del cuartel de la comisaría mejor dicho tomará por barranco plaza belén plaza san lucas cabezas plaza del mercado y finalmente plaza de san mateo recogía prevista para la una y media de la madrugada ahí ven ustedes a los dos personajes que dan nombre popularmente a esta hermandad los judíos de san mateo en la escena a pie del señor terminando de preparar la cruz del martirio y a la espalda ya los romanos en esa acción de jugarse a los dados la ropa del salvador sobre la piel de un tambor ya que el día tuvo redobles de sentencia por supuesto suena de nuevo el llamado lo toca josé puerto tejero y vamos a tener la ocasión imaginamos de vivir nuevos momentos intensos de andar costalero y de marchas en los metales y en los tambores de la sentencia agrupación musical de nuestra ciudad que hoy camina tras el paso bien 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 ¡Gracias! 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 Pues señoras y señores, vamos a aprovechar estos instantes para marcharnos a unos consejos publicitarios porque estamos a punto también de abrir otros puntos de directo en este Marte Santo en Jerez que está siendo realmente formidable. Publicidad y continuamos.